Con el tiempo te voy a atrapar como capilán Por si no lo sabes, oye, prometiste mucho de una vez Yo dejé envolver y aquí ya me tiene Y vas, y vas, y vas, y vas Cuando puedo verte te veo de atrás Veo la figura que me fascina, creo que le has dado a la vitamina Quieres un gran perro que muestra los dientes Que muerde seguro si uno está presente Solo cuando pasa yo me hago un lado Tu presencia aquí es una corazada Sabe Dios que digo la verdad Te voy a alcanzar Si es que no lo sabes Y vas, y vas, y vas, y vas Dale una sonrisa al demortal Que ha partido el rumbo y está angustiado Quítame de encima el cuatro por la dos Cuatro por la dos El destino me pone freno El destino se pone feo El destino me pone freno Insiste Con el tiempo te voy a atrapar Como Gavilán Por si no lo sabe Prometiste mucho de una vez Yo quería envolver Y aquí ya me tiene Música 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 Prometiste mucho de una vez Yo quería envolver Como Gavilán Prometiste mucho de una vez Yo quería envolver Como Gavilán Como Gavilán Prometiste mucho de una vez Como Gavilán Como Gavilán Prometiste mucho de una vez Gracias por ver el video.